Bienvenidos a mi canal, este vídeo se va a tratar de la parte 5 del cómic de Procesos a las Aventuras de Ladybacanual y antes de empezar os quiero decir que no dibujo especialmente bien, pero bueno, empecemos con el vídeo ¿Qué has dicho? Que mi hermano gemelo se llama Adriana Griste. ¿He dicho algo malo? No, no has dicho nada malo. ¿Y no tendrás una foto? Sí, claro, toma Melody le da una foto de ella y su hermano de pequeño en una cuna y Adrián le dijo a Melody lo siguiente ¿Y te acuerdas del nombre de tus padres? Sí, me dijeron que se llamaba Emily y Gabriela Griste Entonces llega Natalie y le dijo a Adrián lo siguiente Vamos, que vas a llegar tarde a tu clase de piano. Sí, vámonos. Hasta mañana, Adrián. Hasta mañana, chicas. ¿Natalie? Melody, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Cuánto tiempo? Y de seguro su padre se alegrará de volver a verla Nos fuimos a la mansión a Grete. Cuando llegamos, nuestro padre estaba esperando a que Adrián llegara para hablar con él Y Natalie le dijo lo siguiente. Hemos encontrado a la hermana gemela de Adrián Entonces Melody salió corriendo a abrazar a su padre, lo abrazó, se soltaron y luego le dijo lo siguiente Hola papá, ¿cuánto tiempo? Hola hija. Adrián, tu profesor de piano te está esperando hace una hora. Llegas tarde. Luego hablaremos tú y yo. Pero ahora vete a tu clase de piano Adrián se fue y Gabriel le dijo lo siguiente a Natalie Natalie, por favor, que nadie nos moleste. Está bien Los dos se fueron a hablar a una habitación y Melody le dijo lo siguiente No pienso ayudarte más. Adrián no se merece esto Lo hago para salvar a vuestra madre. ¿Qué le pasa a mamá? Gabriel se llevó a Melody a ver a su madre Melody se puso muy triste Su padre se transformó Aprovechó para akumatizarla y se convirtió en Continuará Si os ha gustado el vídeo, denle like, suscribiros y activar la campanita Hasta pronto